¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, va bien! ¡Y saca la otra mano! ¡Directo! ¡Joder, hostia, macho! ¡Tú primero, Sandra! ¡Sandra, tú! ¡Tú primera! ¡Va, va! ¡Tú primero! ¡Tú! ¡Tú primero! ¡Clámate y para adelante! ¡Para adelante! ¡La otra mano! ¡Al chas! ¡Sigue! ¡Sandra! ¡Tú primero! ¡Adelante, no retrocedas! ¡Sigue, sigue! ¡Ya! ¡Pídela, pídela! ¡Pídela, pídela! ¡Sandra! 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 ¡Tú primero! ¡Tú! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Vamos, que hay tiempo, ¡Vamos! ¡Hay tiempo! ¡Tú primero! ¡No retrocedas! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Eeeh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pídela, pídela! ¡Pídela! ¡El punto! ¡El punto! ¡Qué cago en la hostia! ¡Que eso era punto! ¡Eh! ¡Sigue! ¡Wow! ¡El punto! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Manolo! ¡El punto! ¡El punto! ¡El punto y el otro también han nacido! ¡Lleno de despedida!